La niña, en el año 2015, ingresa bajo protección del instituto y estuvo un año con nosotros. El defensor de familia, que está a cargo del proceso, hace la investigación socio-familiar y determina con su equipo psicosocial que la abuela materna es garante de derechos y que la bebé puede estar con ella sin correr ningún riesgo, afirmó Arboleda en una entrevista con Caracol Radio. En ese momento, la señora se llevó a la pequeña para el municipio de Yopal, donde la tuvo por un tiempo y hasta que la progenitora la sacó del lugar sin ningún permiso. Esto, así lo mencionó Arboleda en la emisora, la niña va a Yopal. Después de un tiempo, la abuela reporta que la mamá fue y se llevó a la niña de manera irregular y desapareció. De acuerdo con la funcionaria del ICBF, después de la denuncia de la abuela, a la menor fue reportada como desaparecida y se activó la búsqueda. Incluso, el instituto le recomendó a la mujer que expusiera el caso ante la policía. Pero, al parecer, ni el ICBF, ni la policía actuaron urgentemente para encontrar a la menor, pues según lo que explicó Arboleda la niña fue sacada del municipio sin autorización y este acto podría considerarse como un robo o secuestro, ya que, la custodia la tiene la abuela, no la mamá, como ratificó la misma directora regional. Lamentablemente, después de una aberrante tragedia, la menor de tres años fue encontrada por la autoridad y el instituto, pero ya en el Hospital Santa Clara, Bogotá, donde todavía permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos UCI, y bajo pronóstico reservado. El artículo continúa abajo La pequeña llegó a ese sitio luego de ser remitida de urgencia y estado de gravedad del hospital de Eluabioa, donde fue llevada por un hombre desconocido y que, según las autoridades, están buscando a través de los vídeos de las cámaras de seguridad. Los primeros avances de la investigación señalan que la mamá, el pasado fin de semana, dejó a la menor al cuidado de una tercera persona, que la llevó a una guardería clandestina donde cuidan los hijos de las trabajadoras sexuales, en el barrio Santa Fe, centro de la capital. Allí, un pervertido aprovechó la situación de vulnerabilidad de la inocente niña y la abusó sexualmente, le quemó partes del cuerpo con ácido, la golpeó hasta dejarla inconsciente, según Noticias Caracol. En este acto de atrocidad y barbarie, incluso, en la boca de la niña los médicos hallaron rastros de tierra y pedazos de papel. Por ahora, las autoridades buscan a la mamá de la víctima, pues ella apareció en el centro asistencial al día siguiente pero no volvió. Hemos hablado con la abuela, pero ella no tiene información de dónde puede estar su hija, estamos haciendo toda la investigación en la zona y tratando de ubicar a la madre, puntualizó Areboleda. ¡Gracias!